Tenemos la chance de charlar con el técnico de Quilmes, con Sergio Rondina, que está del otro lado. Sergio Fiorentino, precisamente, mi nombre es Rubén Durán, desde Radio FMQ te estamos saludando. Un gusto y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente. Bueno, ayer hablábamos con Antú. Dejen de tirar a los equipos, dejen de tirar a los equipos. No, 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 ¿sabés dónde vino la discusión? No, 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 el debate. Estábamos repasando, estábamos repasando, porque te lo marcó un oyente que dos jugadores de ex Quilmes escuchan la radio. Entonces decía, el equipo, estábamos repasando el equipo que presentó en cancha, Ian Romano y el Niato Frediani, cuando todavía Rondina no era el técnico de Quilmes. Entonces estábamos repasando a ver cuánta diferencia había de ese equipo al momento de hoy. Yo quiero ir más allá, Sergio, porque, a ver, sos un, ha sido un jugador avesado de una gran trayectoria en el fútbol, ni hablar como técnico en distintas categorías. O sea, a vos nadie te va a contar lo que es dirigir en la C o en la B, o en la Primera Nacional o en la Liga Profesional. Entonces yo quiero ir más allá de esta historia. Y digo, cuando por ahí vos tenés, o has tenido, que te haya pasado, un muy buen arranque, en las cuales, por ahí, eran 10, 12, 14, 8 fechas, en las que tu equipo parecía un equipo sensación. Y después, por ahí, ese mismo equipo, esos mismos nombres, por una u otra razón, van decayendo en el nivel, tal vez, y se refleja, obviamente, en el juego colectivo. ¿A qué es lo primero que se le puede atribuir, Sergio? Que los rivales te van conociendo, te van estudiando. Más allá de que, pues, es un campeonato largo y todos los equipos tienen una merma, a veces desde lo individual, a veces más general. Yo digo que hay sistemas de juegos que vos tenés que estar muy bien aceitado, porque en cuanto te falle una o dos piezas de los 11, deja de funcionar ese relojito, entonces dejas de tener un montón de alternativas desde el juego, ¿no? Cuando estás muy estructurado. Es una combinación de todo, ¿no? Hay un factor solo. Después de tener un campeonato donde podés tener lesionado, expulsado, donde quizá tenés un plantel corto, con un chico que tiene mucho potencial, pero que a la vez todavía quizá no están para jugar de arranque, o lo sienten, que lo tenés que equilibrar de lo físico, de lo futbolístico. Hay un montón de variables. No es solamente una específica. Bien. ¿Me explico, no? Sí, perfectamente. Y entonces ahí va la segunda pregunta. En esas variables, porque por ejemplo, juguemos con la imaginación. Yo contrato a Rondina hoy para dirigir, empieza el campeonato mañana. Bueno, mañana es un decir, ¿no? Porque si no, no tendría tiempo para contratar. Pero le digo, usted, Sergio, ¿cómo le gusta jugar? Y a mí, idealmente, me gusta jugar 4-4-2. Un ejemplo. Sí. Entonces, bueno, perfecto. ¿Cuáles son los jugadores que quiere? Mire, quiero esto, quiero esto. Bueno, algunos puedo traer, otros no. Lo que pasa no va y viene del fútbol. Pero el equipo de Rondina arranca y es una luz ocho fechas. En la novena le empiezan a tomar la mano, más allá del resultado, es decir, ganas o empatas o perder. En la décima también, en la undécima también. Entonces, por todos esos factores que el técnico acaba de comentar recién, que son muchísimos, digo, Rondina tiene un plan B, me imagino. Sí, es lo lógico, lo ideal, o de acuerdo a lo que uno piensa. De tener variantes de poder cambiar el sistema, de tener jugadores de distintas características. Hoy nosotros no lo tenemos. Claro, porque es un equipo corto. Porque vos querés jugar con 2-9 de ahí o no tenés. Correcto. Querés jugar con un carrilero por afuera y quizás tenés uno puro por izquierda, no tenés. Quizás tenés que poner dos marcadores de punta. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, no, perfectamente se entiende. Esta es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que son pensamientos míos y que podemos discrepar de acá, toda la noche podemos debatir de fútbol. Esto es lo lindo. Yo creo que Quilmes no tiene un 9 consolidado hoy en el plantel. No tiene un 9. Por ahí, porque el técnico anterior... De características puras, puras, podemos decir, Alfonso, donde hay que seguir puliéndolo. En la realidad, porque es chico. Bueno, hay que ir corrigiéndole, enseñándole. Hoy tiene quizás un juego como Herrera en el plantel, en el cual puede aprender mucho de los movimientos y de muchos aspectos del juego, ¿no? Porque la realidad de los otros, o son de la segunda punta, o extremos, de la novedad y apuro para jugar el lunes de San Mocito. Claro, por eso. Bueno, o Gauna, ¿no? Sí, sí, está bien. Por eso yo sacaba, o sea, lo saco a Herrera, por el tema por todos conocidos hoy. Lo saco a Alfonso, no porque no lo pueda hacer, seguramente si Rondina lo considera, será titular en algún momento, pero digo, por lo que acabas de decir, porque hay que pulirlo, y digo, cuando repaso... Pero que no quiere decir que han entrado los tres partidos que hemos jugado, han entrado. No quiere decir que uno quizás quiera apostar a eso, y bueno, los chicos no solamente van creciendo desde un entrenamiento, sino también sumando minutos. No, coincido plenamente, pero yo hablaba, por ejemplo, en el arranque, en el arranque, obviamente Rondina no estaba, ni tampoco mi intención es hablar ni bien ni mal de Franco, que quede claro, esto más para la gente. Digo, en el arranque el Rayo González, en el arranque Parisi, en el arranque Bordagaray, en el arranque estaba Jiménez, Martín Jiménez, de este Quilmes, y por ahí, ahí es donde me paro, digo, los cuatro que supuestamente podían formar parte de la titularidad de Quilmes, tal vez en el concepto de Darío Franco, ahí me defino donde no había un nueve. Donde Quilmes no tenía un nueve. Sí, pero por eso volvemos a la primera pregunta. Cuando vos me decís a mí que ese arranque que tuvo, porque ese cae durante tanta fecha, es porque, bueno, primero los rivales te conocen, te cambian la manera de jugar. Después, todas esas piezas de ese andame de AGE se tienen que sincronizar. Desde una salida al fondo, de distintos movimientos. Si una de esas piezas no funciona, se te hace más difícil porque no tenés a veces saltear esa presión, alguien que te aguante la pelota, los equipos por momentos te esperan y quizás no tenés, o perdiste ese uno contra uno que antes lo tenía, por distintos factores, o por qué no las por afuera, por qué no te lleva la marca, o por qué cayó ese nivel individual. Por eso, ahí volvemos a la primera pregunta con lo que me decís, ¿entiendes? Sí, sí, perfectamente. Sí, y en esto de tener un plantel corto, ¿hay que trabajar mucho para tener ese plan B? En parte sí, ojalá. A ver, primero trabajamos con los chicos que tenemos a disposición, después yo tengo que volver a recuperar y se lo dice a ellos. Ojalá que recuperemos el nivel que han tenido eso en el arranque del torneo. Sería fantástico. Es así. Y volver a que vuelvan a ser ese equipo. Pero después, obviamente que tenemos que seguir buscándole el funcionamiento o alternativa desde el juego. Creo que hablábamos el otro día, nosotros, tres partidos que estamos y los tres segundos de tiempo fueron mejor que los primeros. Entonces, decimos, le estoy errando yo en algo o no puede ser que tengamos que esperar 45 minutos para corregir las cosas que tenemos que corregir para mejorar. Es un montón de cosas, ¿viste? Decir, bueno, es esto, es lo otro. Entrabamos buscando, obviamente, necesitamos conseguir resultados porque eso genera confianza, trabajar de otra manera, el jugador se siente de otra manera. Hay un montón de factores. Claro. Y es probar sobre la marcha, no es probar sobre un partido amistoso. Es probar, qué sé yo, es probar a Parisi entre los dos centrales de Arsenal o de Talleres del que ocasionalmente hubiera enfrentado a Quilmes para que Sergio Rondina pruebe una forma de jugar y saber si eso lo satisfizo al técnico o no, pero es probar sobre los por otros que duele. Y donde el jugador se sienta cómodo también, ¿viste? Porque, bueno, jugar de espalda no es lo mejor para esa característica, pero quizá si el equipo genera y en vez de recibir de espalda puede romper y tirar diagonales a la espalda de los centrales o de los marcadores de punta y llegar al área con gente o con los volantes o con los otros delanteros. Pero para hacer eso tenemos que generar y a veces esa presión que te hace no puedes juntar pases y salteas línea y la pelota te vuelve es todo más dificultoso. Y hasta donde quieras y puedas contar porque habrá dirigido más de 20 equipos en tu carrera hoy como técnico. No sé si sea 20 pero por ahí andamos. No debe estar muy lejos. Si le re, le re por dos. Mucho más no le re. Sí, dos, tres manos. Bueno, entonces hasta donde puedas si quieras contar. ¿Qué te sedujo futbolísticamente de Quilmes para decirle sí a Quilmes? Un equipo joven con intensidad con hambre porque si vos repasás son todos chicos que tienen ganas que tienen potencial para seguir creciendo. Básicamente eso, ¿no? Sabiendo que teníamos algunas limitaciones hasta que hasta que, bueno, esa bendita inhibición se pueda solucionar donde ahí tenemos dos jugadores. Después, obviamente, dependerá del rendimiento tanto de Enzo como de Manuel pero creo que van a ser muy importantes dentro de la cancha, fuera de la cancha sentirse parte porque hoy, más allá que estén entrenando parte del plantel, todos ellos están con muchas ganas de jugar y a veces al no jugar tampoco te sentís muy parte, ¿viste? Porque no entraste a la cancha y no jugaste y no compartiste un montón de cosas más allá de los entrenamientos. Entonces, creo que una vez solucionado eso también a nosotros nos va a dar variante. Pero básicamente lo que te decía antes, ¿no? un equipo joven, un equipo joven, con hambre, con intensidad, con un montón de cosas buenas que hizo durante el torneo, es bueno que nosotros las tenemos que recuperar y buscar agregarle otras cosas cuando el equipo no se siente cómodo o cuando el rival no te hace sentir cómodo. Decía mi abuelo, plata y miedo nunca tuve. Agarraste Quilmes, tenés espalda, pero sabés que es una trituradora de técnicos. Sí, lo tengo claro. Tengo claro que esto es resultado y rendimiento. Pasa por ahí. Entonces, lo tenemos claro y bueno, tenemos toda la confianza en que con trabajo, con los chicos, como lo están haciendo en el día a día, nos vamos a sacar adelante y nos vamos a volver un equipo duro para todos y ese crecimiento de equipo nos va a hacer, nos va a dar la posibilidad de pelearlo, de pelearlo en el ascenso. A eso Calis, que en particular lo conocés. Sí, lo tenés en tu cabeza. Sí, seguro, los dos lo tengo en mi cabeza. No, no, pero más allá de que pueda ser, no hablo de titulares de suplentes, hablo de, yo entiendo que, qué sé yo, el único titular indiscutido es ser Messi, por ahí, o entre, o algunos más, pero, pero pensando en, en, en Quilmes, lo tenés visto, a dónde lo querés poner, qué función te va a cumplir y qué le puede aportar este Enzo Calisqui y su experiencia a este Quilmes? No, a ver, Enzo me puede jugar de cinco solo, el último tiempo en Central Córdoba lo ha hecho como un interior derecho, lo ha hecho de doble cinco también, me puede dar distintas variantes en el medio campo y a veces hasta el doble cinco su experiencia sabe ocupar espacio y romper hacia adelante, lo puede usar en distintas funciones ahí en el medio campo. El otro día cuando terminó el partido con San Martín de Tucumán, a mí me gustan tus declaraciones, no las de ahora de Quilmes, te soy honesto, o sea, he seguido mucho tiempo tu carrera, o sea, siempre me ha parecido un jugador importante porque obviamente ya pasé los 60 y te he visto jugar. A propósito, ¿nunca te intentó Quilmes para venir a jugar a Quilmes? Mirá, yo tengo entendido que no sé si en el 96 por ahí había una posibilidad y fue justo un recando generacional que hubo en el Arsenal y no me dejaron salir. Después que me hayan llamado directamente a mí no, pero me parece que hubo algo entre los dirigentes en su momento y dijeron que no. Qué bárbaro. El otro día, lo dije al aire y te lo cuento a vos, el otro día, el jueves, le mandé un mensaje a Julito Grondola y le digo, qué posibilidades hay que te invite a almorzar y me invites a la cancha y me dijo, zurdo querido, en este mismo momento estoy arreglando un par de cosas y ya mañana sería imposible porque me interno con los muchachos. Pero bueno, yo se los dije a los chicos un poco como más con el cambio de técnico, conociéndolo al pelado Vizcobico el tiempo que estuvimos juntos ahí trabajando con el tema de inferior o colaborando con reserva, cómo se iba a dar el partido, cómo se vive del otro lado, porque ya lo he vivido tanto como jugador y como técnico, entonces se iba a dar un partido así. Que nosotros regalamos 45 minutos, el segundo tiempo parece que el equipo tuvo otra postura, se hizo cargo del partido y después generamos poco, generamos poco, pero la postura fue diferente. Pero los primeros 45 minutos no los jugamos y eso es lo que a uno más le molestó. Yo te iba a decir que seguía tus declaraciones en distintos clubes que has pasado, digo, porque me parece un tipo que no tiene casete, que si te tienen que mandar a la mierda, te manda a la mierda, pero que debate del fútbol con argumento y claridad y que acepta críticas constructivas. Entonces, pienso en que el otro día cuando terminó el partido con Tucumán, dijiste, bueno, tenemos que trabajar, evidentemente estamos un escalón por debajo de este equipo y lo que tenemos que lograr es llegar a igualarlos. Está claro que no te voy a preguntar si crees que lo puede hacer, porque si no, no hubiera agarrado Quilmes, pero digo, hoy San Martín de San Juan y San Martín de Tucumán, si unieses las dos zonas, son los dos punteros del campeonato. Pero para mí son características distintas los equipos, ¿no? Sí, coincido. San Martín tiene otra jerarquía. Creo que San Martín te puede resolver los tucumanos, digo yo, muchos partidos por su calidad individual, me parece que San Martín de San Juan tiene un equipo más sólido colectivamente. Sí. Está bien. Ahora te quiero hacer una pregunta usando de tu gentileza, las dos últimas, no quiero robarte más tiempo, pero una te quiero sacar de Quilmes, Sergio, porque si te... la pregunta parece que puede ser direccionada a Quilmes, pero te juro que no tiene dirección con Quilmes, tiene dirección con el fútbol, puntualmente. ¿Qué sé yo? ¿Ha jugado con Cafú Espino, lo ha jugado con el Moncho Ruiz, lo ha jugado con jugadores de deporte, entre otros, ¿no? Yo digo, ¿cuál importante es tener en un plantel uno o dos caudillos que te caguen a pedo en el entretiempo que te carajena dentro de la cancha para avivarte o para despertarte? ¿Cuál importante es en un equipo uno o dos caudillos? Es importante. Más allá que el fútbol ha cambiado, ha cambiado el vestuario, ha cambiado mucho, pero sí es importante esos líderes positivos, seguro que sí, y no quiere decir que no lo haya en el plantel, yo creo que en el plantel los hay, que son los que empujan el carro para adelante, que son los que están continuamente levantando a los chicos, y ficiéndole en cada entrenamiento de seguir mejorando, me parece que los hay, quizá sean silenciosos para la afuera, pero creo que dentro del plantel lo tenemos. ¿qué partido imagina para el lunes? Un partido donde creo, yo me imagino San Martín y San Juan tratándonos de manejar la pelota, de sacarle ritmo al juego, aprovechar espacios y nosotros nos desesperamos y no tenemos ideas para poder resolver lo que nos proponga San Martín defensivamente, no creo que salga un equipo a presionarnos alto como hizo San Martín de Tucumán, me parece que va a ser un equipo que no va a esperar en tres cuartos, que cuando tenga la pelota va a tratar de hacerse ancho, manejar la pelota para sacarle el ritmo al juego y aprovechar el espacio que podamos dejar. Bien, con respecto a los jugadores juveniles del club que están en el plantel profesional, ya algunos de primer contrato por supuesto, otros que están haciendo sus primeros partidos como la otra aparecieron Ramiro Martínez, Joaquín Postigo también como titular, ¿cuál es el mensaje? Porque bueno, están los de tercera que están esperando subir en algún momento al plantel profesional, ¿cuál es el mensaje para aquellos juveniles del club que están por dar ese paso de llegar en algún momento a ser jugador profesional? Que nosotros tanto con el manager estamos continuamente viéndolo, yo los jueves tengo obligaciones a la tarde ya asumidas por un tema de salud de uno, entonces bueno, hoy vi un tiempo solo, el otro día estuve el lunes en el predio Morón viendo a los chicos, sobre todo los que están viendo a todo el equipo, pero también observando a los chicos que están con el plantel superior, porque bueno, a veces al jugar la reserva el jueves y tener que bajarlo nosotros se nos dificulta, ¿no? Hubo chicos que nosotros llevamos al día de hoy más o menos 14, 15 entrenamientos y hubo chicos que los he tenido tres entrenamientos como muchos, entonces también uno los quiere ver ver jugar y conociéndolos de su competencia en reserva, después que nada, que a uno le gusta dar posibilidad a los chicos que los reserva, que los seguimos, que sigan laburando de la misma manera, la reserva juega muy bien, por algo está ahí peleando el campeonato, se trabaja bien en las inferiores, bueno, nosotros trataremos dentro de nuestras posibilidades, nosotros entendemos si tenemos que subir algunos de los chicos lo haremos y potenciaremos y si tienen que jugar los tiraremos la cancha, eso se lo van ganando ellos en el día a día, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades del equipo. De aquel, dijiste que cambió mucho el vestuario, de aquel técnico de Midland a este de Quilmes, ¿el vestuario cambió mucho para bien o para mal? Según, yo creo que ha cambiado el jugador y tiene mucha más información que antes, se cuida de otra manera, después creo que también las redes hace que a veces se desenfoquen de su objetivo, no todos miran mucho fútbol y por eso uno trata con el cuerpo técnico y viva la lista de mandarles características de los jugadores que van a enfrentar, de los compactos del equipo que vamos a enfrentar, como para que ellos también en videos cortitos puedan ir viéndolo, ha cambiado en algunas cosas para bien, en algunas otras cosas no tanto, pero que siguen siendo a ver, lindo compartir el vestuario de fútbol más allá de las características y las personalidades, eso sigue siendo muy lindo. Diría el gordo de Iblasi, siempre es un gusto charlar con un tipo que sabe de fútbol porque uno sigue aprendiendo. Sergio, gracias por este tiempo de Radio FMQ de Quilmes. No, por favor gente, saludos a todos y a disposición, nos vemos lunes, que se hagan las cosas bien. Si Dios quiere, un abrazo. Chau, chau. Sergio Rondina, el técnico de Quilmes.